Los centros de estabilización de la capital continuaron con su atención en este día, que está marcado en el calendario como feriado nacional. Aunque en su mayoría se encontraban vacíos, la positividad de los que llegan se mantiene, afirma el doctor Daniel Morales, coordinador del triaque del Centro Cívico Gubernamental. Pues sí tenemos una positividad bastante alta, una positividad en pruebas rápidas prácticamente entre un 70 a un 75%, una positividad de hisopado RT-PCR de un 55% y una positividad de hisopado por antígeno de un 40%. Mismo escenario se observó en el centro de establecimiento del CCI, en donde la doctora Milagro Ramos advirtió el aumento de casos en menores de edad. En meses anteriores no teníamos las atenciones tanto pediátricas, menores tal vez de 10 años o de 5 años. Actualmente sí estamos viendo más niños, menores de 5 años, son niños que vienen bastante sintomáticos. Aunque la mayoría de personas que salen positivas son aquellas que no cuentan con una dosis de la vacuna, siempre se están infectando vacunados. Muchos, como doña Juana López, llegan con síntomas a ser atendidos a la espera de la confirmación o no de esta enfermedad. Sí, me dijeron que tenía síntomas, pero me dieron medicina. En estas festividades patrias se observó que muchísimas personas no respetaron las medidas de bioseguridad, es por ello que ya los expertos hablan de un repunte para las próximas semanas. Desde su yapa medios y noticias le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus con imágenes de Jorge Murillo, les informó Eddie Romero.